Un escándalo, pero un escándalo, yo te dije un día que si esto provocaría un sisma, y dijiste que no, que no era para tanto, es que son palabras mayores, ¿no? Un sisma es, pues, lo máximo que le puede ocurrir a una religión. Una ruptura total. Sí, pero fíjate que en Estados Unidos, nos va a doler mucho hablar de esto por la respetabilidad que en México alcanzan, Nueva York, más de mil menores de edad fueron víctimas durante décadas de abuso sexual encubierto por la iglesia católica en Pensilvania. Es una gigantesca investigación judicial en Estados Unidos, que halló evidencia creíble contra más de 300 sacerdotes. La investigación, la más exhaustiva dentro de la iglesia católica estadounidense, provocó la inculpación de dos sacerdotes, aunque la mayoría de los crímenes ocurrieron hace tanto tiempo, que los delitos han prescrito, y muchos de los abusadores han muerto. Abarcó esta pesquisa 18 meses, y reveló un encubrimiento sistemático de los abusos por parte de funcionarios eclesiásticos en Pensilvania y el Vaticano. El número real de niños abusados alcanza miles, incluidos los casos de aquellos que tuvieron miedo a denunciar, o cuyos archivos se perdieron. La mayoría de las víctimas, niños, pero también niñas, algunos adolescentes, muchos prepúberes. Algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía. Dice un informe de 400 páginas sobre abuso sexual de menores ocurrido en todas las diócesis de Pensilvania. Algunos fueron forzados por sus atacantes, o manoseados, otros violados, pero en todos los casos hubo jerarcas eclesiásticos que protegieron a los abusadores. Se dan relatos aquí tan escabrosos que nos da pena hacer mención de lo que están revelando. Y es que en Pensilvania están muchas de las mejores escuelas católicas para jovencitos y jovencitas. En Estados Unidos tienen esa tradición. Pero, ¿a ese nivel es escolar o a nivel de cercanía a confesionarios y celebraciones de la misa, de la santa misa? Pero también Pensilvania conserva las iglesias, las comunidades católicas más importantes. Esto nada más es en Pensilvania. Los relatos, la investigación hace que se te paren los pelos de punta, como diría Catalina. Pero cuando ves que es un pedacitito de Estados Unidos y que ni siquiera es de los más católicos ni de los que tienen más tradición, dices, ay, ¿qué podría pensar de los demás estados o de los demás lugares donde también las comunidades son muy importantes y no han sido investigadas? La investigación evidencia creíble contra más de 300 curas que abusaron de niños, decenas de testigos, más de medio millón de documentos. ¿Creen que el número real de niños abusados está en los miles, si se incluyen casos de aquellos que tuvieron miedo a denunciar? Descripciones clásicas de los libros de aquel depredador en tiempos de la Revolución Francesa. Del Marqués de Sáenz, ¿verdad? Exacto. Pero fíjate que la diferencia es que tal vez aquello iría con algo de erotismo y tal vez algo de convencimiento, pero acá es un total abuso. Y lo que vemos es que esto ha crecido porque hay una red de complicidad que se ha dado en estos sitios, en donde son cosas que suceden y que todo mundo calla. Además aquel estaba loco, terminó en un manicomio, pero estos no. No llegan a ese grado, 18 meses de investigación, encubrimiento sistemático. Estamos enfermos por todos los crímenes que no serán castigados ni compensados. El informe tanto a los depredadores sexuales como a aquellos que los encubrieron, vamos a llamarlos por sus nombres y describiremos lo que hicieron. Y ahí vienen las descripciones espantosas, abominables, increíbles, sobre todo abusando de la inocencia de niñas y niños. Sí, yo creo que es uno de los delitos que más le duelen a cualquier sociedad. Pensando específicamente en la iglesia resulta como tener matices todavía más fuertes, pero se ha empezado a abrir porque la gente ya empieza a hablar de esto, aunque hablan estas víctimas de cosas que pasaron hace muchísimos años y que van dejando de verdad huella muy fuerte interna. Pero una de las bases de esto es que los padres también tenían absoluta confianza por un lado en la iglesia y era una época en la que no solamente era confianza, sino además era ni se te ocurra decir algo en contra porque no se te va a creer. Yo creo que los cambios que se han dado actualmente y el insistir en estar cerca de nuestros hijos, en escucharlos, en creerles, en hablar con ellos, es lo único que nos puede salvar de pasar por algo así. Está actualizado eso. Estamos hablando de esa investigación, pero desgraciadamente se hizo costumbre y se comunicaban entre ellos para tener confianza en víctimas que ya estaban en la red. Hay una película situada precisamente en Pensilvania con Seymour Hoffman y esta gran Meryl Streep que trata de este tema precisamente y de cómo lo protegen y es más, lo ascienden. Para que no le alcance ya la acusación. Se habla ahí de un niño de color. Sí. Y al final te quedas con la impresión de que impunidad total y absoluta porque la denuncia no superaba ciertos límites y ya no pasaba nada. A mí sí me interesa saber qué es lo que pasó entonces. Mejores autoridades, mejor comunicación de los padres con los hijos. ¿Dónde estuvo el cambio? Necesitamos aprender dónde estuvo el cambio. ¿Cuál cambio? ¿No ha existido? Sí, sí hay un cambio. Están juzgándolos ahorita. Ah, bueno, pero... Es un cambio importantísimo. El que los hayan empezado a investigar y el que ya estén en proceso, el que hayan dicho y recabado declaraciones y todo eso es muy importante. Habla de un avance, como tú dijiste, un sigma. Pero, ¿qué fue lo que lo ocasionó? Para ver si lo podemos ocasionar en otros países, porque necesitamos empezar a recorrer ese camino. En Boston estalló un explosivo que hizo que la diócesis quebrara por la forma en que se manejaron tan discretamente y se recompensó a las víctimas. Pero llegó el momento en que ya estos casos fueron a dar a los tribunales. Pero ahí sí sabemos, o me queda más claro cuál fue el detonante. Un periodista. Fue un periódico el que empezó a rascarle, a rascarle, a rascarle, hasta que insistió y logró sacar a flote esto. Acá creo que va por otro camino, no es una cosa mediática, sino parece que es una cosa de la comunidad. ¿Qué fue la comunidad, la autoridad, la religión? ¿Quién está actuando bien? ¿Entre los tres no se pusieron de acuerdo? Mira, yo creo francamente, aunque todavía no hay constancia de ello, que entre todos hubo quienes llevaban la religión en forma adecuada, cubriendo con todos los protocolos, pero se dieron cuenta de las manzanas podridas con las que compartían. Yo creo que por ahí viene una denuncia de quienes tomaban en serio sus creencias y su apostolado. Y también debe haber influido la apertura del Papa hacia esta situación y el hecho de que el principal jerarca de la Iglesia Católica también pusiera manos a la obra. Yo creo que se conjuntaron una serie de factores. No pudo haber sido un solo factor. Se conjuntaron una serie de situaciones que dieron confianza, sobre todo a las víctimas, para hablar. Sergio García Jiménez, de 76 años, gente Cámac. Ya se habían tardado en atacar a la Iglesia Católica. A ver. Eso está publicado, transmitido en todos los noticieros del mundo. Así es, es noticia del día. Sí, no somos nosotros, es la información. Basada en una investigación formal sustentada con declaraciones, pruebas, datos, fechas, nombres. Pero nada más, cálculele eso. Están tratando de decir 300 en una comunidad de 500. Prácticamente todos son culpables. Entonces, continúa Sergio, yo sé que no se pueden negar los casos de abuso de la Iglesia. Entonces, ahora se está llegando, lo habían dicho aquí en esta mesa hace rato, a un momento histórico. Y estábamos tratando de averiguar de dónde saldría, cuál es el principio de este asunto. Sí, lo que preocupa es la enorme frecuencia en que eso sucede. En una sociedad en que ni se imaginaba que eso pudiera suceder. Pero también los testigos de Jehová tienen demandas por abuso y eso nunca lo mencionan. Claro que sí, desde la más remota antigüedad, las religiones se han ocupado de reunir poder, sexualidad desenfrenada y una influencia muy marcada en los hechos que debieran ser criminales y castigados. Sí, pero además esta no es una religión pequeña como los testigos de Jehová, que es una minoría insignificante. Es una de las grandes religiones del mundo y que muestra este comportamiento de manera invariable en todos los países. Eso es lo preocupante y claro, subyace a eso el problema del celibato sacerdotal.